Este 19 de marzo se reinaugura la Escuela Primaria Bolivariana para la Diversidad Funcional e Intelectual Los Andes. Esta institución, ubicada en el municipio Libertador del Estado de Mérida, tiene 37 años en funcionamiento. Sus estudiantes versan entre 6 y 15 años. Hoy en el Instituto Bolivariano de Educación Especial Los Andes se da inicio como centro de referencia para que este término y las políticas tengan un camino ejemplarizante para todas las instituciones de educación especial de nuestro país. El Instituto de Educación Especial Los Andes tiene ya 37 años funcionando en esta institución y actualmente nos nombraron desde el nivel central centro de referencia. ¿Qué quiere decir centro de referencia? Es aquel centro donde nosotros vamos a llevar y a ejecutar las líneas de acción que emana la zona educativa y que emana el nivel central. El Ministerio de Poder y Popular para la Educación a nivel central nos da la oportunidad el día de hoy de hacer la creación del Centro Pedagógico de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional. ¿Qué objetivo tiene? Ellos son el ente que va a decidir quiénes van a la escuela regular, porque en todos nuestros municipios tenemos demasiada población que ha sido excluida. No tenemos en realidad quién diagnostique a estos niños, porque incluso en los institutos de educación especial que tenemos, tenemos niños con diversidad leve. Estos niños los queremos llevar a la escuela regular, donde puedan obtener una educación tal y cual como nuestros propios hijos. La política de transformación e inclusión es una herramienta indispensable para garantizar la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. Aunque esta institución se encuentra en condición de desalojo, todas las instituciones, organizaciones y colectivos están llamados a la lucha por un espacio físico para los protagonistas de esta nota. Para nosotros es un honor realmente, luego de 37 años, sentir que el Ministerio de Educación ha hecho esta transformación en el ámbito de educación especial. ¿Por qué? Porque durante muchos años pedíamos la inclusión de nuestros niños en las aulas regulares. Los jóvenes con mayor compromiso estarán en los centros de diversidad funcional cognitiva para luego estar preparados a pasar a escuelas técnicas. Estos centros los capacitarán en un área específica y luego tendrán su certificado como técnicos medios para incursionar en el campo laboral. Aprovecho de estos medios también para solicitar ante todos los organismos competentes que nuestra institución durante 37 años no ha contado con una sede propia. Entonces, actualmente estamos luchando y hay muchas organizaciones que están apoyándonos para la adquisición de esta sede. Yo le agradezco a usted, a usted, a usted y a usted.